Hmm, Hillbilly y tumba de Glenbell. No es mala combinación. ¿Sabéis lo que es mala combinación? Yo y Hillbilly, porque se me da como el culo. Pero bueno, vamos a ver cómo se nos ve en el día de hoy. A ver si conseguimos cargarnos unos cuantos supervivientes. Pero bueno, para eso hay que empezar viendo a uno. Por ejemplo, estaría bien. Mira, ahí hay uno. Vamos a empezar por aquí. ¡Hola! Un desaparecido, loco. Vale. Increíble. Se queda atascado y falla. Sí, dale, dale, dale. Interna, dale, dale. ¡Vamos, al lobby! Venga, vamos. Primero que se va al suelo. Venga, va. ¿Ya? Increíble. Ven aquí, loca, ven. ¿Ahí viene? He visto otro por aquí. Ahora mismo. Bajado aquel. ¿Dónde está el que había aquí, tío? Fuera de la puerta. ¡Hola! No lo veo. Bueno, vamos por todo. ¿Aquí he visto a alguien? Míralo. Sí, salta, salta despacio. Salta despacio, loca. ¡Vaya! Que ahí no tienen salida. Venga, vamos. ¿Salta la ventana? ¡Ay, tío! No salta la ventana. Le podría haber un castañazo. ¿Hay alguien por aquí? No. A ver, alguien allá arriba seguro. Ahí. Lo estoy viendo, creo. Ah, pues no. No lo estaba viendo. Pero esta sí. Se queda parada porque se ve que la otra se la comía. Voy a intentar cegarme, ¿no? Buena linterna, tío. No sé para qué tienes entonces la linterna. No me quieres cegar. ¿Dónde te has metido, loca? No se ha metido. Ojo. A este motor que le van a ir bastante avanzado. Vale, bueno, vale. Otro que me hacen. Vamos para allá. ¡Vaya! Mira, me estaba rascando un ojo y te has metido por el medio. Gracias. Vale, el de arriba. En verdad como que me daría igual que lo hagan. Porque me lo quito de en medio, pero bueno. Si no paran de fallarlo, pues voy a ir para arriba, ¿sabes? ¿Algo? ¿Te tiras o qué? ¿Qué hacen, tío? Creo que se ha quedado uno allá arriba, ¿verdad? Me da la sensación a mí. Tengo todo el rato a alguien colgado, ¿eh? Tengo todo el rato a alguien colgado, ¿eh? No puede ser. Nada, venga. Pues nada, sigue, sigue haciéndolo inútil. Voy a por este entonces. Que también ha sido inútil y no se ha curado. Ven, ven aquí, ven. Es normal, ven. Bueno. Vale, otro que me termina. Vale, la voy a coger. Espero que no haya nadie cerca. Efectivamente. Es que es increíble el Jainrath, tío. Y tengo casi todo el rato a una persona ahí colgada. Ponte, ponte a curarla, ponte a curarla, ponte. Vente conmigo. Yo te voy a contar un secreto, ven. Ah, que no hay sótano. Vale, pues no te voy a contar nada. Ponte, ponte al medio, ponte. ¿No te pones? De verdad, me he quedado toscao. Vaya bug, vaya bug, vaya bug. Un chungo. Un chungo como lo tiene. Vaya, he fallado. Vale, bien. Hasta luego. Me voy a por esta. Sí, sí, sigue, sigue. Sí, voy a por esta. A ver, suelo. Venga, vamos. Sí, bueno el internet de la ventana, loco. Al lobby, ¿verdad? Al lobby. Vale. Uno menos. Venga, ¿dónde estáis? Graciosos. Ah, aquí. Vale. Vale. Venga, ven aquí, ven. Kruk. Vaya. Ahora sí. Vale. ¿Vale? Nada. Me da igual que te pongas por el medio, te doy. La cuelgo igual. Segundo cuelgue. Dios mío, soy de la tonta a este herido. Ah, mira cómo cae. Vaya. Venga, ven aquí. Intercambio de rehenes. Venga, al suelo. No la voy a coger, que lleva DS. Al suelo. Y ven aquí, que solo me quedas tú. Vaya. Ah, pero que encima me va a vacilar. Loco, pero si estás más muerto que mortín. No sé que alguna de las dos tengáis rompible. Sí, sí, vacílame, vacílame. Vaya. Vaya. Sí, sí, vacílame, vacílame. Hola. Ah, mira, es por ahí va. ¿Llevará alguno de los dos irrompible? Es mi pregunta. Irrompible no es inquebrantable, me refiero. Vale. No parece, ninguno de los dos se levanta. Lo veo. Hola. No te esperabas que atajase por aquí, ¿eh? ¡Hala! Al suelo. Vacila ahora, payaso. De hecho, es que a ti por encima, por subnormal, te voy a colgar el primero. Ven aquí, ando. Subnormal. Ven aquí. Por parguela. Ahora lo complicado va a ser encontrar a la Nea. Porque la otra sé que está por allí. Ah, mira, aquí está. Venga, entra para acá. Por mí. Se escapará el otro, tío. Esta muere. Y el otro está haciendo intentos. Y no. No se escapa. Y la otra estaba por ahí. Aquí está. Ven aquí. Crook. Al lobby. Sigue haciendo intentos ahora y sigue haciendo el payaso que la lincerna. Crack. Ay, mía, lo de las botas esas para mejorar la maniobrabilidad. Flipas, ¿eh? Flipas lo que giro. Flipas lo que giro. Vaya tela y que easy. Que easy. Pues lo tenía muy fácil. Porque me han hecho un gym rush increíble. Y me he metido sin querer en obtener recompensa. Le quería poner easy. Pues nada, chicos. Por aquí voy a dejar la partida. Espero que os haya molado. Si ha sido así, pues ya sabéis. Dejad un buen me gusta. Suscribíos al canal que ha dejado los 500 suscriptores. Compartid el vídeo con otros amigos. Y nos vemos en el próximo. Adiós.